Habitualmente a los medios de comunicación nos gusta ser portadores de buenas noticias. Es lo que intentamos y en esta ocasión creo que vamos a conseguir pues dar unos buenos datos. No todos los que nosotros de verdad deseáramos, pero por lo menos siempre que hablamos del paro y que se ha reducido, pues bienvenido sea. Seis parados menos en el mes de julio que en el mes de junio hemos tenido. Seis personas que han encontrado trabajo y en total son 2.276 parados. Esta noche nos acompaña Gabriel Rodríguez, que es la persona que más información nos puede proporcionar al respecto. Señor Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no es que sea gran cosa, ¿no? Esos seis parados a mayores que han encontrado trabajo, pero lo que sea reducir el paro, bienvenido sea. Efectivamente. Como bien dices, todo lo que sea reducir el paro, bienvenido sea. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, esperábamos que el mes de julio hubiese sido mejor y no solo que se hubiese rebajado en seis parados menos con respecto al mes anterior, ¿no? Sobre todo porque estos meses, los meses de verano normalmente, suelen ser meses donde baja el paro. Me refiero, digamos, es un empleo que se crea estacional y por lo tanto, bueno, pues los meses de a partir de mayo, junio, julio, agosto, a veces hasta septiembre, son meses donde se rebaja el paro. Solamente en seis, que es todo lo que sea rebajar el paro, viene bien, pero, bueno, sí que la verdad es que hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Dirá seguramente algunas personas que nos están viendo ahora mismo y escuchando, sí, sí, seis personas que han encontrado trabajo, pero otras, por ejemplo, lo han perdido. Es el caso de los hombres, que ha habido doce hombres que han perdido su puesto de trabajo este mes, ¿no? Efectivamente, si vamos un poco a ver los datos ya por sesos, vemos como en hombres, pues ha aumentado el paro, en doce. Por lo tanto, lógicamente, seis parados menos, quiere decir que la mujer lo tiene mejor porque se ha rebajado en dieciocho. ¿Si hablamos por edades? En edades, en hombres, quien peor lo llevan, lógicamente son los hombres, los menores de veinticinco, ha aumentado en diecisiete, de veinticinco a cuarenta y cuatro años, ha aumentado en cinco y solamente ha bajado en mayores de cuarenta y cuatro que ha bajado en diez. Por contra de las mujeres, sí que también ha subido en los jóvenes, las jóvenes en este caso, menores de veinticinco, ha aumentado en once, de veinticinco a cuarenta y cuatro ha disminuido el paro en veintitrés y mayores de cuarenta y cuatro en seis. Entonces, vemos como, bueno, quizá los que mejor parados han salido en este caso, pues puede ser sido en mujeres de veinticinco a cuarenta y cuatro y en hombres mayores de cuarenta y cuatro. Una franja de edad que es cuando menos interesante, ¿no? Porque estamos muchas veces hablando de esas personas mayores que tienen problemas para encontrar trabajo, bueno, pues aquí sé, por supuesto, que han encontrado trabajo. Nos vamos a los, en este caso, a los sectores. En los sectores ha habido las dos caras de la moneda. En agricultura, por ejemplo, ha subido el paro. En trece, hay doscientos cuarenta y un parados en el sector agrícola. En industria, sin embargo, ha bajado. Doscientos sesenta y ocho parados hay, doce menos de los que había el mes pasado. En construcción prácticamente queda igual, ¿no? Hay dos parados más. En el sector servicios es el que mejor, como era lógico, se ha aportado, aunque hay mil doscientos cinco parados en el sector servicios y se ha rebajado en veinticinco. Y luego, sin empleo anterior, hay cuatrocientos veintinueve aumentado en dieciséis. Sin empleo anterior, normalmente suelen ser los que se apuntan por primera vez y los parados de larga duración que al final caen en ese saco, ¿no? En el saco de sin empleo anterior. Sí, lo que nos llama la atención también, en estos datos que estás facilitando, Gabriel, es que, por ejemplo, el sector de industria, pues al menos doce personas han encontrado trabajo dentro de ese sector, ¿no? Sí, efectivamente. El mes de agosto, que es cuando parece que está, julio-agosto, parece que está cerrado la industria y el comercio, pues si encuentran trabajo es lo que llama la atención, ¿verdad? Sí, pero aquí puede haber funcionado bastante el tema de las vacaciones. Es decir, en la industria normalmente son meses donde los trabajadores cogen vacaciones, con lo cual, si necesitan mantener esa plantilla, pues es lógico que contraten personal. El problema de esto es que todos estos datos que estamos dando, cuando veamos un poco el tema de los contratos, vemos cómo son contratos temporales, ¿no? Entonces, por eso puede ser que en industria haya aumentado un poco el paro, por eso, porque puede haber más contratos. ¿Qué sensaciones hay ahora mismo en el sindicato? Que este mes de agosto va a haber más parados, y siempre hablamos que hay dos momentos en el año críticos, al menos antes lo eran, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, el día 1 de enero, cuando ya cambiamos de año, hay empresas que a lo mejor, bueno, pues no abren sus puertas, y otro momento importante era después del mes de agosto, cuando ya pasa San Antolín y hay empresas que tampoco abren sus puertas. ¿Qué sensaciones hay ahora mismo, Gabriel, una vez que finalice el mes de agosto? Yo creo que se va a mantener más o menos como está. Hombre, yo espero que el mes de agosto sea bueno a la hora de rebajar las cifras del paro, sigamos rebajando esas cifras de los 2.276, y que, lógicamente, en septiembre, bueno, pues continúen las empresas. Yo creo que eso que comentabas se daba un poquito cuando realmente estaba en pleno furor o apogeo lo que era la madera, ¿no? Las fábricas de madera. Sí que era cierto que los meses de verano eran muy flojitos y, por lo tanto, había un riesgo de que no aguantasen todo el verano y que en el mes de septiembre, después de las fiestas, algunas empresas no abriesen sus puertas, ¿no? En este caso, como prácticamente casi ha desaparecido el sector de la madera, sobre todo en cuanto a fabricación, pues es difícil de que se pueda dar ese caso, ¿no? Entonces, de todas maneras, no tenemos conocimiento de que haya ahora mismo ninguna empresa que se plantee el cierre inmediato. Si lo comparamos con hace, justamente, 365 días, si nos vamos al año 2015 y lo comparamos con el año 2016, ¿qué datos tenemos ahí, Gabriel? Ese es un buen dato. Me refiero que todo lo que sea rebajar el dato anualmente en esas cantidades son importantes. En julio del 2015 teníamos 2.588 parados. Quiere decir que ahora mismo tenemos 312 parados menos de los que teníamos hace un año. Y yo siempre hago un poco de constancia recordando fechas, ¿no? El peor dato que hemos tenido en marzo del 2013, 3.281 parados, ¿no? Con lo cual, ahora prácticamente tenemos 1.000 menos de los que teníamos en esa fecha. Y sobre todo hay otro dato importante. Cuando vemos un poco ya todos los meses, hasta el mes de julio, quitando febrero, que se quedó tal como estaba porque aumentó 1, todos los meses ha bajado. Más o menos ha bajado el paro. Quizá importantes han sido el mes de abril y mayo, que ha bajado 67 y 56, pero bueno, ha ido bajando esa cifra fatiga que teníamos, que hablábamos de los 3.000 y pico, que ha bajado de los 3.000, que ha bajado de los 2.500 y vamos a ver si somos capaces de que esa cifra de los 2.000 baje también, ¿no? Entonces, bueno, es un buen dato. 312 parados menos de los que teníamos hace un año. Es un dato importante. Tenemos un reto por delante, que son cuatro meses hasta que finalice el año. ¿Se va a conseguir llegar a los 2.000 parados? Es decir, ¿se van a rebajar en esos 276 o ya son muchos parados en estos cuatro meses rebajar? Va a ser difícil, salvo que se dé la situación. Yo estaba echando un vistazo al año 2015, que también fue un buen año, porque solamente hubo dos meses donde aumentó el paro, aunque sí es cierto que en octubre aumentó el paro en una cifra importante, 171 parados más. Sí es cierto que luego en noviembre y diciembre se rebajó el paro. Entonces, bueno, si se dan esos casos, podía llegar al final de año a andar rozando esos 2.000 parados. Ojalá sea así y, bueno, podamos dar la buena noticia, porque sí que es fundamental. Los datos que tenemos a 31 de diciembre son fundamentales para saber un poco cómo ha sido todo el año, ¿no? Porque estos datos que damos en principio de hace un año, no nos olvidemos que son datos al mes de julio y que luego resulta que viene octubre y noviembre, que son meses malos y se nos disparan las cifras del paro. Entonces, vamos a ver. Sí que es cierto, porque el año pasado, como hemos escuchado, en octubre hizo un roto al tema del paro, porque con esos 170 parados que ha costado el trabajo recuperarlos. ¿Y nuestros vecinos de la comarca? ¿Qué tal han sido los mejores parados que nosotros? Bien, en la comarca ahora mismo hay 3.592 parados, 58 parados menos de los que teníamos hace un mes. Si quitamos los 6 de Medina, vemos como en los pueblos hay 52 parados menos. De los 41 pueblos que tenemos en la comarca de Medina, que afectan a las oficinas de Medina, en 19 ha bajado el paro, en 12 ha subido y en 10 se queda igual. Algunos pueblos destacamos, como siempre, por ejemplo, Alaejos y Pozaldez, han sido los que mejor parados han salido, que han rebajado en 13 parados cada uno, Torrecilla de la Orden ha rebajado en 9, Rueda también en 7, Carpio en 6, Matapozuelos en 5, Fresno, Ataquines, Olmedo han rebajado en 4, con lo cual vemos como prácticamente una gran mayoría ha rebajado. Solamente tenemos esa guinda, por decirlo de alguna manera, en plan negativo, que ha sido cerrada, que ha aumentado en 14 parados más, y Pozaldez gallinas en 3. Los demás, pues como siempre decimos, uno o dos arriba o abajo se queda tal como está. Entonces, bueno, para la comarca podemos decir que son buenos datos, porque en esos pueblos prácticamente se ha rebajado el paro. Ahora vamos a la otra cara, vamos a los contratos. Total de contratos 582, 244 contratos menos que en el mes de junio. Es que el mes de junio fue un dato de parado, o sea, de contratos, fueron 800 y pico contratos, no habíamos visto nunca tantos contratos como en ese mes. Aunque tampoco se tradujo un poco en los datos del paro, porque solamente se rebajó en el mes de junio tres separados menos, con lo cual, sí, muchísimos contratos, 800 y pico, pero no vimos, digamos, que se rebajase el paro en esa proporción. Entonces, ahora mismo, en el mes de junio se han firmado 582, de los cuales 302 corresponden a hombres y 280 a mujeres. Pero claro, vemos el tema de qué clase de contratos tenemos. Bueno, aparte de hablar de los sectores, que en agricultura, por ejemplo, se han firmado 58, en industria B127, en construcción 20, y en los sectores servicios, que es donde más se han firmado 377 contratos, vemos como el total temporales son 548 de los 582. Es decir, más del 94% de los contratos firmados en el mes de julio han sido temporales, y de estos una gran parte a tiempo parcial, con lo cual, seguimos hablando de la precariedad en el empleo con esta clase de contratos. Por eso no puede ser, que es una de las cosas que siempre decimos, o puede ser que se hayan firmado 582 contratos y se haya rebajado el paro solamente en 6. Es algo que dice, bueno, ¿cómo se come eso? Inadmisible, ¿no? Lógicamente, el motivo es ese. Son contratos por horas, por días, por semanas, en el mejor de los casos, por meses, pero es lo que tenemos ahora mismo. Es que es verdad, llama la atención, porque habiendo hombres 302, que se han hecho un contrato, ahí hay 12 parados más, y luego mujeres, 280, y hay, concretamente, 6 paradas menos. En este caso hablamos de 6 paradas menos. Esa es la... Claro, que inicio de indefinidos hayan sido solamente 13, es decir, los que ya lo que llamamos fijos, y que conversión en indefinidos, es decir, aquellos contratos eventuales que pasan a ser indefinidos, han sido solamente 21, de esos 582, pues, yo creo que sobran para las palabras, ¿no? ¿Puede afectar en algo a los contratos de Medina del campo, a los parados de Medina, el estar sin gobierno en la nación? ¿O no afecta para nada? O no sé, Gabriel, ¿puede afectar algo? Yo creo que no. Yo creo que el tema de que tengamos un gobierno, ahora mismo, pues, no tengamos gobierno salido de las urnas, sino que está el que teníamos anteriormente, yo creo que, sobre todo en Medina, yo creo que no afecta. Es decir, yo no sé si esto puede afectar para las grandes empresas que se estén planteando el poder, bueno, instalarse o aumentar el negocio y tal, pues, quizá pueda que haya alguna. Pero en la pequeña empresa, el problema que tiene, ese es un problema de que tenga trabajo, tenga, me refiero, demanda o no tenga demanda, sino, pues, yo creo que, vamos, que no influye para nada. Pues, a ver si cuando hablemos el próximo mes, Gabriel, podemos hablar de buenos datos del paro, porque es un poco lo que todos intentamos, que se vaya rebajando el paro en Medina, lo que también es una cosa cierta. Si esas personas se han encontrado trabajo, bien, pero si se rebaja el paro porque se marchan de Medina del campo a otros países, por ejemplo, pues, entonces, casi nos quedamos como estamos, ¿no? Claro, esa es una de las cuestiones. Me refiero, cuando estábamos hablando un poco de la rebaja del paro, yo dudo mucho que sea un paro que se cree, o sea, que sea un empleo que se cree en Medina. En Medina se crea muy poquito, muy poquito empleo. Entonces, muchas veces se están rebajando las cifras del paro porque o son emigrantes que al final deciden volverse a sus países o son personas que buscan empleo o bien fuera, o bien sea fuera de la provincia o en Valladolid o en Madrid o se van a las islas o a los puertos de mar, ahora sobre todo en verano, o algunos se van hasta el extranjero. Por lo tanto, si es cierto que parte de estas contrataciones que se hacen, bueno, pues, lógicamente salen fuera. Sí, creo que lo hemos comentado más veces. Por ejemplo, ahora mismo, un camarero que se va a la costa a trabajar durante los meses de verano, deja de ser parado en Medina. Luego, por ejemplo, si esta persona se queda una temporada allí en la zona que se encuentra, aunque no venga a vivir a Medina del campo, ¿qué figura como parado allí? Figuraría donde se inscriba como demandante de empleo. Aunque tenga el domicilio en Medina, por ejemplo. Aunque tenga el domicilio en Medina. Si él se inscribe como demandante de empleo, no sé, en las palmas de Gran Canaria o en Tenerife, pues, lógicamente, figurará como parado en Tenerife. Otra cosa es que cuando vuelva a Medina, si es que vuelve, cuando se inscriba como demandante en las oficinas de empleo de Medina, ya figurará, lógicamente, le darán de baja en Tenerife y le darán de alta en Medina del campo. Con lo cual, empezará a figurar como parado en Medina. O sea, que no tiene que estar empadronado para... No, no, no. ...para ser demandante de empleo, ¿no? Es donde te inscribas como demandante de empleo. Pues, lo dicho, Gabriel, muchísimas gracias. Y yo espero, el próximo mes, seguir dando buenos datos del paro a nuestros vecinos. A ver si conseguimos, en estos cuatro meses que restan por delante, pues, llegar a esa cifra de los 2.000 parados. Que ya, ya con 2.000 parados, entraré dentro de lo posible, ¿no? Medina del campo. Sí, yo creo que sí. Además, en principio, vamos por buen camino. No nos olvidemos, pues, eso, que prácticamente de los siete meses podemos decir que ha bajado el paro en todos. Porque lo de febrero, un parado más, eso, al final, no implica para nada. Con lo cual, vemos como de los siete, seis meses se ha rebajado el paro y que, además, tenemos lo del año pasado que, efectivamente, también, como lo vemos en verde, se fue rebajando el paro. Diferente a los años anteriores, 2014, donde, bueno, y no hablamos del 2012, ¿no? Donde, bueno... El 2012 es que fue tremendo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que fue el año... Claro. Que solamente, de los 12 meses, solamente en tres descendió. Aumentó, voy a tener. En el 2012 aumentó 334 parados más, pero en el 2011, 406. En el 2009, 417. Y en el 2008, 456. Sin embargo, vemos como a partir del 2013 ya hemos ido bajando. En el 2013, 51. En el 2014, 244 menos. En el 2015, 323. Vamos a ver, en el 2016, si tenemos otros 300 y pico y seguimos rebajando esa cifra. Llevamos de momento, pues, unos datos que son interesantes para poder rebajar, ¿verdad? Señor Rodríguez, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.